¡Suscríbete al canal! El 2016 llega a 10 puntos por partido de media. El que más se está promediando en la temporada es Brogdon de Milwaukee, 9,9. Pero eso no había pasado nunca en la historia. Nunca, efectivamente. Nunca en la historia había pasado esto. Ahí tenemos, al final de la segunda frase, que ningún rookie del año, rookie of the year, ha hecho menos de 11 puntos por partido en la historia. De los últimos, el que menos promedió fue Mike Miller, creo, cuando fue rookie del año. Bueno, solo dos rookies pasan de 10 puntos por partido esta temporada, en Vidi Saric, pero los dos son del draft del 2014, no, de este último draft. Hace un mes, solo cinco rookies tenían un promedio igual o superior a 24 minutos por partido. Ahora hay uno más, y es que ya en este momento de la temporada hay mayores opciones de desarrollo para algunos jóvenes, caso lo que ha ocurrido con Jogi Ferrell en Dallas, Brandon Ingram sobre todo, y el propio Brogdon también por las lesiones en Milwaukee. Hay mucha gente que dice que a Envid no se le puede dar el premio de rookie del año. No sé qué pensáis, pero fijaos en los datos. 31 partidos, 786 minutos, ha promediado 25 por partido. Cuando acabe la temporada va a haber jugado menos del 20% de los minutos. El rookie del año que menos jugó en cuanto a partidos, de lo que se recuerda, de la última era, es Patty Winning en el 86, 50 partidos. ¿Vosotros le daríais el rookie del año a Envid? Yo sí, pero por incomparecencia de los demás. Yo no, a Billy. A Billy. Bueno, vamos a ver cosas sobre Billy también, porque fijaos en esto, la valoración, el pair de Hollinger, que es una fórmula de valoración para los jugadores, el número uno entre los rookies es Joel Envid, el dos es Billy Hernán Gómez, el tres es el croata de los Lakers, Subac. El resto de los rookies tienen un pair inferior a 15. Eso sería, o estaría por debajo de la media de un jugador de la NBA. Es decir, salvo tres jugadores, tres novatos, el resto de novatos no llegan al promedio de rendimiento de un jugador de la NBA. He nombrado aquí algunas decepciones. Chris Dunn en Minnesota, Brandon Ingram, que ahora está jugando más, pero ha decepcionado. Por supuesto, Manta Sabonis, que ha tenido muchas oportunidades. Buddy Hill ha sido un poco menos de lo que esperábamos. Valentine en Chicago o Lebert en Brooklyn. Indicios positivos, cosas que nos han gustado. Jalen Brown ha demostrado que va a ser un gran jugador. Jamal Murray, el jugador de Denver, el propio Brogdon, Subac, los hermanos Hernán Gómez, por supuesto. De Junta y Murray, que jugó de titular y tuvo buenos partidos. Patrick Macó y, últimamente, Zipzer, el alemán de Chicago Bulls, haciendo buenos partidos. Vamos a ver algo más reciente, ¿no? Los pluses recientes. Saric, 18 puntos, 9 rebotes tras el All-Star de promedio. Y Jogi Ferrell, que no fue drafteado y está promediando 13 puntos por partido. ¿Podría Saric optar al rookie del año si no se considera a Embiid? Lo votan los periodistas. Y aquí ya una curiosidad significativa también. El mejor quinteto de rookies de la pasada temporada. Fijaos qué nivelazo. Devin Booker, Porzingis, Callan, Zonitowns, Jokic y Okafor, el jugador de Filadelfia. ¿Primer quinteto rookie de esta temporada? Un ejemplo. Podría ser Brogdon, Buddy Hill, Saric, Villernán Gómez y Embiid. Todos ellos tienen igual o más de 22 años y 11 meses de edad. Todos ellos son ahora mismo mayores que cualquiera de los cinco del quinteto del año pasado. Muy curioso. Yo creo que tiene que ver con que vienen muy tiernos actualmente y muy gregarios. Porque hay algunos que han hecho cuatro temporadas de Liga Universitaria, pero no se ponen al nivel, sobre todo, de carisma. Nos ha llamado mucho la atención que Joel Embiid ha tenido mucho carisma porque el resto no han demostrado. Bueno, igual no hay que juzgar lo que haga Ondraz por su rendimiento el primer año. Habrá que darles más tiempo. ¡Gracias!